Oh, sí, oh, sí, oh, sí El destornillador, destornillador, sí La mano y te mete todo en serio El destornillador, destornillador, sí La mano, destornillador No me escondo, soy barrio sin fondo O respira hondo, escombro solo de tu corvo Un botón, vos sos, pero del gordo De a tus órdenes soy, yo no respondo En los oteros, una de mis ete, un ruido fuerte Si sos presente, bajo un instinto ser Y que vos me entregó a la suerte con esa gente Welcome to Shurika, we fuck Come on, we'll play soon, stay on the tea Shurika Dale, Comar Dale, Steger Uy, qué pasó Se regocita en un pastoral Que puede visitar a su amigo que es normal Ella no pierde la fe de verbo de ver Todo el poder verde para El Lesenio Tarzal S Punto Bla In Deep Ya iba Toda próxima De la anterior Con la anterior Conexion De la anterior Raire Y da la vuelta, me voy a decir en todas partes Y si se encuentran, quizá se arrepientan Porque no caben los dos, no se dan cuenta A ver transformelo, mejor reformelo No dejaré los dos, es un fenómeno Menos de dos no son, pero sin corazón Aunque grubean fuerte como la de celadilla En el libro del falsante Todos saben de qué se trata Si no pueden verlo, pero yo En el libro del falsante Todos saben de qué se trata Si no pueden verlo Bueno, van cuando escenques Los nervios en el tiempo Los escombros en el templo Los veedores se preocuparan Para el cielo y el dentro A su fila van a estar para ver Han sido mutilares o renace O a su firma Castro Los borragos marchando en el difrumán Como si como un lobo Tenimiento sano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! La secuencia está en el sound Tal vez por consecuencia Me generó fascinación ¿Algo que está pasando? Amigo, yo estaba alentando Por sacando, la califara de mambo No es pa' tanto, porque si Porque sentado, pero estoy zafando No, en la tronco ¿Está bien? ¡Güera, güera! ¡Güera! Aguante, Mayden ¡Güera, güera! ¡Güera, güera! ¡Oh, shit! ¡ Cuando se me acompañe a los vojos! Aguante Yo soy el marco Eso quiero hablar de appears Lunes y el marco de semaines Gracias ¡Gracias!